En esta mañana reciben su licencia de educación media un grupo del cuarto año B en compañía de su profesor jefe. Nos ponemos de pie y a los sones del himno de nuestro colegio recibimos a este grupo de alumnos del cuarto año medio B brindándoles un cariñoso aplauso. Turco pronto a rodar y yo mejor seré. Colina lo sabrá, por mi colegio deciré. Hemos llegado al fin de una etapa que sin duda nos gustaría que hubiese sido de otra forma. Hoy con esta licenciatura queremos otorgarle toda la solemnidad y la importancia que ustedes se merecen. Y como en toda ceremonia solemne nos disponemos para entonar con mucho respeto y por última vez en su colegio nuestro insigne himno nacional. ¡Buen時? ¡Buen時? Puro Chile es por cielo a su lado, una trilla en tu Oliveira un un santo tipo y en tu campo de flores volada éx dan ócnia feliz de ver La esposa en la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te provee el futuro en el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro en el Señor Dulce patria recibe los locos Porque en Chile usarás duro Y o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Y o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Queridos estudiantes Esta mañana dejarán parte de sus vidas En su querido colegio de Cire Los patios grabaron sus risas Las salas sabrán de sus penas y alegrías De todo el compartir que tuvieron durante estos cinco años De sus travesuras De sus bromas De su etapa de jóvenes convencidos Que el destino y la vida les pertenece Invitamos a este podio A nuestro director Don Rafael Rojas Muñoz Para que él dirigirá su mensaje de despedida Los recibimos con un cariñoso aplauso Estimados padres apoderados Estimados profesores Queridos alumnos Recibimos esta mañana Con mucho afecto A esta promoción De cuarto año medio 2021 Para todos ustedes Un cordial saludo De toda la comunidad del Colegio de Cire En este momento tan especial Donde ustedes Están cumpliendo una etapa muy importante de su vida Que es Recibir Su licencia De cuarto año medio Es importante porque Ya han pasado 14 años de estudio De cuando ustedes ingresaron Los primeros pasos Los vivieron en kinder Y muchos de ustedes ingresaron A nuestro colegio Han pasado 14 años ya Otros se fueron integrando después Al curso en la enseñanza media En octavo Primeros años medio Y hoy Todos juntos Culminamos Esta importante etapa Una etapa Una etapa Académica Donde no solo se recibe En materia Sino que también Es de mucho compartir Entre nuestros compañeros Nacen grandes Afectos Grandes afectos En la amistad En el compañerismo Que estoy seguro Que van a perdurar Por mucho tiempo Porque ya tenemos La experiencia Ya De muchas generaciones Que el colegio De Cirea Graduado Y que han egresado De nuestras aulas Muchos de ellos Ya son Profesionales Están en el mundo Del trabajo Muchos también Han formado Familia Y por lo tanto Tenemos Todo este círculo Virtuoso Ya por 40 años Al servicio De la educación De nuestra comuna Y por qué digo Virtuoso Porque se ha formado Una gran familia Del colegio De Cirea Muchos de nuestros Exalumnos Son apoderados Y muchos de nuestros Exalumnos Algún día también Pasaron por las aulas Del colegio Y por eso Decimos con mucho orgullo Esta gran familia Del colegio De Cirea Que hoy día Los despide El joven Los pedimos Pero con la esperanza Siempre Y la certeza Que ustedes son jóvenes Con muchas capacidades Con muchas actitudes Y con un futuro Lleno de esperanza Que no me cabe La menor duda Que ustedes Lo van a desarrollar Muy bien En esta nueva etapa Que comienzan De su vida Una etapa Llena de desafíos Donde Cada uno De ustedes No me cabe La menor duda Que forjará Con mayor esfuerzo Con perseverancia Y con mucho esfuerzo Seguir Por el camino Del saber De formación De integración A nuestra sociedad Donde seamos Importante Importante Del respeto Yo respeto Para que me respeten Y así podemos En la enseñanza Que en las puertas Momentos Momentos que seguirán Con ustedes Y se quedarán Con nosotros Como testimonio Supremo De los lazos Que hemos forjado Juntos Estimados jóvenes Su momento Protagónico Ha llegado Recibirán La licencia De enseñanza media Y reconocimiento A la permanencia Académica Para los estudiantes Que han estado En nuestra comunidad Educativa Desde kinder A cuarto y medio Invitamos Al escenario Su profesor jefe Profesor Sergio Mesa Rodríguez Por entre la quietud Del verde pastizal La quieta montaña Y un cielo vital Se alza con vigor Un pueblo que hizo Dios Sus hijos crecen con amor Somos niños futuro Surco pronto a brotar Y yo mejor seré Colina lo sabrá Por mi colegio deciré Somos niños futuro Surco pronto a brotar Y yo mejor seré Y yo mejor seré Colina lo sabrá Por mi colegio deciré Hemos llegado al ocaso De un largo camino Que sin duda Ha sido Y será fundamental Para nuestro desarrollo Personal Todo camino Presenta obstáculos Desafíos Alegrías Triunfos Miedos Derrotas Sueños Y metas Que no serían posibles De transitar Si no viajáramos Tomados de la mano De aquellos y aquellas A quienes amamos Si no viajáramos Junto a nuestras familias A quienes agradecemos profundamente Por el apoyo incondicional Que nos han brindado Sabemos que esta pandemia Ha provocado En cada uno de nosotros Grandes cambios En todos los sentidos posibles Ya sea en lo social En lo psicológico Como también en lo emocional Muchos hemos podido Sobrellevar Todos estos estímulos Que hemos recibido Durante este tiempo Pero hay otros Que quizás necesiten De algún tipo de ayuda O consejo Y para ellos Van estas palabras Debemos liberar Nuestras emociones Y pensamientos En primera instancia Con un profesional Ya que Un profesional Es aquel Que puede transformar Nuestra realidad Y En caso de no poder hacerlo Les invitamos A que busquen ayuda En sus seres queridos Como los apoderados Que están acá O como en un amigo Que tengan ustedes Ya que Muchos tenemos Esa persona A la cual nosotros Le contamos Nuestros problemas Y un largo etcétera De cosas Tal vez esa persona No está capacitada Para darte un método Como tal vez Lo haría un profesional Pero Si que puede estar Ahí para darte Un abrazo Un pequeño consejo Y sobre todo Para comprender Y para que El receptor De las palabras Del emisor El cual tenga Ciertos problemas Para él Le aconsejaría O ella Que intentara Comprender a los demás Y A no minimizar Los problemas Hacer un punto De apoyo En quien lo está buscando Hacer un trago De agua En la sequedad Del desierto Un leve destello De luz En el oscuro E incierto bosque Que llamamos vida Las palabras Pueden volverse Una herramienta Por la cual El sentir Se descarga Ya que Se vuelve Más ligero El dolor Cuando es escuchado Compartido Y comprendido Por otra persona Ya que Te sientes Que no estás Cargando en silencio Con esa mochila De malos ratos Sino que se comparten Como último consejo Para poder sobrellevar Todo esto Ya que nosotros No somos solamente Universidad Y estudio Es importante también Saber Que hay otras cosas Que nos pueden Dar mucha alegría Y mucha paz A nuestras vidas Como por ejemplo El hecho de hacerse hábitos Plantearse distintas metas Como leer un libro Aprender a dibujar Cocinar Bailar Tocar un instrumento Conseguir un objetivo En algún deporte Estas acciones Nos pueden servir Para poder sobrellevar Todo esto Que está sucediendo Y para aumentar Nuestra autoestima Nuestras capacidades Y habilidades Me gustaría Agradecerle A la alegría De la profesora Jocelyn Altamirano A la comprensión Y capacidad de escucha Del profesor Felipe Ramírez Y a nuestro querido profesor Un poco despistado Si Él lo sabe Él lo sabe Y todos nosotros lo sabemos El profesor Sergio Mesa Quiere A pesar de todas Las dificultades Y nuestras complejidades Como curso Nos entregaron Lo mejor de cada uno Y se esforzaron Para que cada día Nosotros lográramos aprender Compañeras y compañeras Somos pilotos Y pasajeros De nuestro propio tren Aunque No estamos solos Muchas veces Tenemos a nuestras familias Y a nuestros amigos Y démonos cuenta De que Hemos vivido Muchas más cosas buenas De las que en realidad Nos damos cuenta Así que Vivan Libérense Aprendan Lloran Sufren Y Transformense Muchas gracias Para finalizar Nuestro solemne acto Invitamos al escenario A la señorita Trinidad Cerrada Quien nos interpretará Al final La tradicional Canción De la Dios Aprendan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y la importancia al final de este proceso corona finalmente 5 años de estudio, de trabajo, de esfuerzo de los chiquillos y nosotros como colegio estamos muy orgullosos de ello y de poder contribuir también en su formación académica y también humana. Bueno, esta generación 2021 es la última generación a la cual yo también le hice clase y mandarles un abrazo muy grande, muy grande a cada uno de ustedes. Desearles lo mejor del mundo porque se lo merecen, tuve la posibilidad de conocerlos en el aula, en la sala de clase, se les va a echar mucho de menos. Se formó, como todas las generaciones que han pasado por este colegio, una relación muy bonita con cada uno de ustedes. Desearles lo mejor del mundo, muchas felicidades especialmente también a sus familias y nunca olviden que el futuro lo escriben ustedes, chiquillos. Ustedes son los forjadores del futuro y van a llegar hasta donde quieran llegar. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas felicidades. Decir que los que vienen a estudiar aquí no se van a arrepentir de nada. Si de colegio, liceo, decir es bueno, es bueno. Así que igual como yo ya terminé mi cuarto año, lo invito a los que vienen ya en las generaciones nuevas que aquí en este liceo lo van a recibir muy bien. Encuentro que en sí los profesores son bastante unidos, son bien como, uno por lo general cuando está en el liceo uno los ve como una autoridad, tanto de temer, sino más como un amigo. Los profesores son bien amigables con uno, uno de repente tira la talla, son bien, lo que yo más destaco del liceo son los profesores. La experiencia en el liceo, la verdad, yo llegué en octavo y ha sido muy linda, muy conmovedora. He disfrutado mucho con mi compañero, ha sido uno de los mejores años de mi vida y ahora que nos licenciamos, fue un momento muy lindo, muy agradable, junto con mi compañero. El liceo es muy acogedor, muy lindo y el consejo que les quiero dar es que se esfuercen y nunca se rindan. Que ahora se vienen años duros, la universidad, todas esas cosas y hay que seguir con todo adelante. Que ahora se vienen años duros, la universidad, todas esas cosas y hay que seguir con todo adelante.